hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo bueno no voy a hacer ningún vídeo de resolver cosas porque estoy de vacaciones si no he respondido alguno pues me disculpan en lo que llegue me pondré a tono con el canal otra vez estamos por aquí en palma de mallorca haciendo un crucero por el mediterráneo y bueno nos vemos en el próximo vídeo